Este año nos transformamos. Aquí les contamos cómo fortalecimos el Programa Nacional de Concertación Cultural 2023. Ahora podrán participar en uno de los cuatro ejes de la convocatoria que está pensada para todos y todas. Campesinos, artistas, jóvenes, comunidades afro, raizales, palenqueras, pueblos ron, comunidades indígenas, todos y todas. Ya no serán ocho líneas temáticas, sino cuatro ejes diseñados para que todos y todas a lo largo y ancho del país puedan participar. El primer eje es el desarrollo y fortalecimiento de proyectos culturales, artísticos o de patrimonio cultural, que busca apoyar fiestas, ferias, carnavales, exposiciones, muestras, actividades artísticas o culturales, desarrolladas en la calle, en salas o en espacios no convencionales, actividades y procesos en espacios culturales como museos, casas de la cultura, centros y lugares de memoria. El segundo es formación artes, culturas y saberes para la vida, y busca apoyar proyectos y procesos pedagógicos como danza, música, teatro, circo, artes plásticas, artes visuales, literatura, audiovisuales, cultura digital, conocimientos tradicionales, saberes, oficios, artesanías, cocinas tradicionales o realidad, entre otros. El tercer eje es la circulación de las artes, las culturas y patrimonios, y busca apoyar la realización de proyectos y procesos en el territorio colombiano, que permitan el diálogo, por ejemplo, giras, intercambios, seminarios, programas de residencias artísticas y culturales, mingas, juntanzas, círculos de la palabra, entre otros. El cuarto eje es proyectos artísticos, culturales y patrimoniales que contribuyen a la construcción y consolidación de la paz, es decir, iniciativas de grupos culturales y artísticos, organizaciones, comunidades y personas de los municipios PEDER, proyectos que integren personas reincorporadas del conflicto armado, proyectos que visibilicen y potencialicen narrativas sociales y culturales de personas y comunidades víctimas del conflicto armado. Algo muy importante, simplificamos los pasos para la inscripción de los proyectos. A través de un aplicativo web podrán postular los proyectos y lo mejor, sin tantos documentos. Consulten la base de la convocatoria a través de la página web del Ministerio de Cultura y postulen sus proyectos en el link que aparece en pantalla desde el 2 de septiembre hasta el 10 de octubre. La paz será transversal en estos ejes que guiarán el nuevo camino para la cultura y las artes del país.